Freddy Antonio Reynoso denunció este miércoles que la casa en que vive junto a su hijo en el sector mamátingo de esta ciudad fue destruida por miembros de la Junta de Vecinos que pretenden desalojarlo. Fueron a la Junta de Vecinos ayer y me desbarataron la casa, me tiraron todo afuera. Ellos alegan, dicen que me pretaron eso, pero eso es un terreno invadido donde estamos todos ahí ilegales. Si ellos dicen que yo soy un ladrón, ellos son peores que yo, porque me están desbaratando toda la casa, me tiraron todo afuera, me tiraron todo lo que yo tengo afuera y me dejaron en la calle. ¿Cuando tú te mudaste ahí, ellos, estaba hecha la casa de ellos? No, cuando yo me mudé ahí, los que habían una ranchetica hecha, yo hice la casa más grande y entonces ellos vinieron y me la desbarataron. Aclaró que el lugar donde vive es invadido y dijo que si él no tiene derecho, tampoco los demás que también residen allí. Desde todo el mundo estamos ahí ilegales. Ellos no tienen ningún derecho a sacarme, porque si me sacan a mí, tienen que salirse ellos también, porque eso es un terreno invadido, invadido. Un terreno que es de otra persona, que no es ni mío, ni es de ella, ni es de ninguno de los que viven ahí. Ese es un terreno que fue invadido por los invasores, no tiene título. O sea, que ellos no pueden estarme sacando a mí de ahí, porque si no, tienen que salirse ellos también. Joan Nicorvero, NTN, su noticiero regional.